Doctor Luis Martínez, bueno, son cambios naturales estos que deben hacerse indudablemente, pero ¿qué mensaje queda para la comunidad tras la asunción de la doctora Cabrera? Antes que nada, buenos días, yo lo que quiero es que todos asumamos el compromiso de las responsabilidades, que entre todos lo más importante, por sobre todas las cosas de los nombres de la persona, está la salud de la población, que es lo más importante y a la cual nosotros nos debemos, y es por lo cual debemos trabajar día a día para mejorar lo que está bien y corregir todos los errores que se vienen cometiendo. Bien, ¿y qué le ha pedido por ahí básicamente o como puntos referenciales al iniciar la tarea en este hospital? Se va a dar continuidad a todos los programas que vienen desde el Ministerio, pero por supuesto teniendo en cuenta que hay que poner el acelerador en aquellas cosas que son primordiales, como la atención, temas fundamentales como es vacunación, atención de la mamá, de los niños, de los ancianos, hacer todo mucho trabajo de atención primaria sobre el terreno, que es fundamental más en esta zona rural donde nosotros estamos trabajando. Lo que debemos trabajar mucho es en la educación y en la prevención. En esos temas vamos a poner mucho el acento. Bien, doctor, la última, ¿qué opinión le merece esta situación por la que está atravesando la ministra? Mire, personalmente muy triste, muy consternado, porque es una noticia que nos ha choqueado a todos realmente, o sea, en estos momentos no nos vamos a detener en decir la calidad de ser humano que es ella, una excelentísima persona y sobre todo una funcionaria que se había puesto la camiseta de ser lo público con mucho compromiso, nos ha transmitido y nos ha pedido un esfuerzo mayor, que yo creo que es triste realmente lo que le está pasando, pero yo creo que hay que tener fe, Dios todo lo puede, si nosotros somos hombres de fe sabemos que podremos salir adelante de este mal momento, pero realmente ella como persona tenía mucho carácter, mucha fuerza y un gran compromiso con lo que era ser lo público.